Aquí estamos también con la muchacha que trabaja en el hotel. ¿Cómo se llama el hotel? Hotel Las Palmeras. Hola, mucho gusto. ¿Qué le puede decir a la gente ahí? Pues los invito a que vengan al hotel ya que es un buen lugar donde ustedes se pueden hospedar y les vamos a dar la mejor de las atenciones. Buena comida también. Y excelente comida. ¿Así como me dio a mí? Exacto. Los vamos a servir con mucho gusto. Ah, bueno, eso es bueno. ¿Ves? Están escuchando. Así es que la muchacha aquí, ¿cómo se llama? María. Marillita. Marillita. Ajá. ¿Y usted es especialista en hacer todo tipo de comida aquí o cómo lo tos? Pues básicamente con la ayuda del chat. Ah, bueno, mira. Sí. Ah, pues la invitación está hecha ahí para ustedes. A buen precio los hoteles. Ya ustedes ya van a ver pronto ahí cómo están los cuartos y todo eso. Y aquí estamos entonces, como dice ella, para servir. Adiós. Bueno, cuídese. Gracias. Bueno. Aquí es la sala del comedor. El de don Luis. Saluda ahí en la cama. Y yo vamos a desayunar porque ya la familia desayunó. Y aquí es la parte privada de las parejas, donde puedes comer ahí adentro. Pero como yo y Luis no somos parejas, somos amigos carnales. Pero ahora estamos aquí en este lugar. ¿Ok? ¿Ok? Para que vean, este es el hotel donde les enseñé ahorita a mí. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es el hotel aquí? ¿De dónde? Las palmeras Sonsonate. ¿Ah? Las palmeras Sonsonate. Las palmeras Sonsonate. Las palmeras Sonsonate. Aquí. Aquí tenemos el sensor. Pues lo quedamos en un hotel. Que no hubo de otra. Pues. Les estoy enseñando este hotel. Que lo quedamos acá. Este. Si ustedes observan. Este hotel es muy bonito. Se llama Hotel Las Palmeras. Si ustedes lo observan. Y. Parqueo hay suficiente. ¿Cómo ustedes alcanzan a ver aquí? Mucho parqueo. Está muy bonito. Acá parquee. La camioneta. Pues. Como ustedes pueden ver. Este. Es un área muy. Está muy bien para. Poderse quedar por acá. La noche cuesta 85 dólares. Yo les enseño. Las habitaciones. Porque estos son. Hoteles pues americanos. ¿Verdad? Estamos en tiempo de. De. De lo que este. Fiesta. Fiesta. ¿Verdad? Semana. Santa. Y eso pues. Hace que. Las cosas. Pues sean más difíciles. Asi es de que. Aquí estamos. Vamos a ver si. Les enseño. De otro ratito. Para que vayan viendo. A aquel hotel. En donde me encuentro pues. Es algo pues que. Pues no es de asustarse. Porque las cosas son cómodas. Hac nobody. No es de asustarse. La necesidad. Cuando me... Gracias.